...y el país debe recordar nuevamente... ¡No! Nosotros sí vamos a atacar la inflación, pero sin el shock. Rechazamos totalmente estas pretensiones en defensa del pueblo peruano, pero sin el shock. Con la misma firmeza con que rechazamos, repito, el brutal shock económico que ahora no sabemos cómo la podrá imponer cuando apenas tiene un tercio. ¡El gran debate! ¿Quién está mejor preparado para llevar a cabo ese cambio? Espero que este debate les sirva a ustedes, queridos compatriotas, para dar una respuesta clara a estos interrogantes. Vengo a este debate porque el movimiento independiente Cambio 90 está convencido que ustedes quieren que se acabe con la corrupción. ...y por Mario Vargas. Si usted habla de cuestiones personales, usted admitió haber tenido una experiencia juvenil de consumo de drogas. Eso es gravísimo para quien pretende ser candidato a la presidencia de la República, porque queremos la lucha contra el narcotráfico. El ejército de la presidencia de la República debe tener la moral bien. Creo que mi adversario, el ingeniero Fujimori, ha venido con el sable de Samurai en alto, dispuesto a dar muchos golpes de mandoble. Muy bien, creo que eso le va a dar un poco de sal y pimienta, siempre muy necesario un debate. Estamos hablando de Mario Vargas Llosa, que cuando tenía 14 años, efectivamente, por un par de veces tuvo una experiencia, que no alto a repetir, o de Madame Carmelín, la famosa astróloga de Caldeon Orensa, electa diputado del Fusco, y condenada por el Poder Judicial a 10 años de cárcel por narcotraficar. El doctor Mario Vargas, a través de tecnología y trabajo, esto ha sido siempre mi estilo y mi conducta. El doctor Mario Vargas, con la represión que puede devenir indiscriminada, y con la promesa de comandar personalmente el doctor Vargas la lucha antisoversiva, no nos está prometiendo nada nuevo. Otra pura eva más, de que el predemo es el verdadero continuismo del gobierno de acción popular. El adversario no es tan buen samurái como parece en las fotografías, veo que sus golpes de sable no dan ni el blanco. Aquí tengo en mis manos un informe del Banco Mundial sobre la gestión del ingeniero Fijimori como rector de la Universidad Agraria, que es una crítica devastadora, acusándolo de inexistente, reprochándole haber desperdiciado la oportunidad de invertir 17.800.000 dólares, que pudo hacer y que no hizo porque fue su rectorado incapaz de presentar los programas adecuados. ¿Tú cubrirías con el ingeniero Fijimori como presidente del Perú? Y en el caso de la Universidad Agraria no estuvo en condiciones de aplicar esa técnica de la que habla tanto para manejar una institución. En resumidas cuentas bastante pequeñas. El doctor Mario Vargas, el doctor Vargas, el doctor Vargas, la reforma monetaria es un elemento central. ¿Qué pasó con las vacas de la Molina? Las vacas de la Molina daban 2.400 litros de leche al día cuando subió el ingeniero Fijimori, cuando él se fue solo 400. ¿Qué le dice usted a esas pobres vacas molineras, ingeniero Fijimori? No me va a decir que eran derechistas o que tenían prejuicios raciales, las vacas molineras. Que las cámaras pudieran me encargar. Y es que los medios de comunicación se pueden comprar con millones. Tras una segunda votación, Alberto Fijimori gana las elecciones presidenciales con el 62% de los votos. Casi el doble de lo que consigue Vargas Llosa. La campaña fue breve, pero muy intensa. El pueblo peruano otorgó a Fijimori una limpia y sensacional victoria. La lucha electoral llegó a su fin. El pueblo peruano otorgó a Fijimori. 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 me dirijo a ustedes para informarles sobre las medidas precisas con que el gobierno se propone enfrentar la inflación explosiva que hemos heredado de la administración anterior. La hiperinflación no es una maldición del cielo ni un desastre natural. Como hemos aprendido durante estos años experimentando en carne propia, la inflación contrae los ingresos de todos, debilita las instituciones, fomenta la especulación, incentiva la irracionalidad, destruye el ahorro y destruye el futuro. Convocado por la urgencia del momento y consciente que el Perú no puede esperar cinco años más para resolver sus problemas y además convencido que el mensaje de honestidad, tecnología y trabajo del presidente Alberto Fujimori es indefensable para que nuestra patria progrese. Como resultado de la aplicación firme y sostenida de un programa que ahora iniciamos, los precios en diciembre solo serán marginalmente más altos que los de noviembre y no como ahora, que se multiplican semana a semana. El fideo se ha encarecido de nuevo respecto a la papa. Hace cinco años, el galón de gasolina de 84 octanos costaba más del doble que una botella grande de cerveza. Ahora, en cambio, la botella grande de cerveza cuesta seis veces más que el galón de gasolina. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 lintis costará a partir de mañana 330.000 lintis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 lintis, costará a partir de mañana 300.000 lintis. No, el pan francés, que esta tarde costaba 9.000 lintis, costará a partir de mañana 25.000 lintis. Es que con este billete, hace cinco años se hubiera podido comprar una casa de 40.000 dólares. Hoy solo alcanzan el mejor de los casos para un tubo de pastedientes. Pocas veces en el Perú, o en cualquier parte del mundo, se ha requerido de todos un sacrificio tan grande como el que necesita el Perú. Hay que cruzar un periodo corto, de unos pocos meses, en el que antes de estar mejor, nos vamos a sentir peor. Es el precio que tenemos que pagar por lo ocurrido en los últimos años. Cualquier médico nos podría explicar cómo, en el fondo, la salud va a estar mejorando, aunque al inicio nos sintamos peor. El Perú tiene futuro. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Lo que apreciamos al lado derecho del margen de la carretera central es el mercado de Atevitarte. Aquí los comerciantes han preferido dejar cerrados todos sus puestos. Desde las 6 de la mañana es un abuso, señor, que no nos quieran atender. Dice que la alcaldesa ha ido a buscar leche a la prefectura. Estamos desde ayer al frente para que nos vendan azúcar. Nos han vendido 10 kilos por persona. Ahora dice que el arroz, ya estamos, miren, nos han puesto un sello. Estamos toditas con nuestro sello. Estamos cerrados por medidas de seguridad, porque el público está afuera. Grande de partir de temprano está el público afuera. Largas y desordenadas colas se forman alrededor de la municipalidad de Atevitarte. Atevitarte. Abandonamos a nuestros hijos, señor, por venir a buscar un kilo de azúcar, pero no nos despachan. Aquí, en los alrededores de un mercado, ubicado en San Martín de Porres, el público se ha remolinado. Hay problemas debido a que muchos comercios no han abierto sus puertas hoy. Se va a proceder a la venta de azúcar a precios anteriores, es decir, 25.000 intis el kilo. Es por eso que se puede apreciar una impresionante cola aquí en la zona de las palmeras. Ha tenido que llegar efectivos de las Fuerzas Armadas a fin de garantizar la venta normal del azúcar. ¿Por qué no va a hacer abrir? Hay leches, hay depósitos grandes que están ahí depositados, de todo. ¿Por qué no va? Debe ir. Nosotros lo único que pedimos es que vaya a hacer abrir los mercados para comprar aunque sea un cuartito, lo que sea, para cocinar hoy día. ¿Qué vamos a darle de comer a nuestros hijos? El pueblo reacciona arrojando piedras al camión policial y a esta casa también. ¡Qué abro ahí! ¡Ahí tienen los víveres! ¡Ahí que abro los víveres! ¡Ahí tienen los víveres! Tres jóvenes fallecieron. Dos mientras hacían la cola para comprar azúcar y uno en un intento de saqueo. El 9 de agosto de 1990, al día siguiente del anuncio de Hurtado Miller, la ciudad estaba vacía, sin buses y con los negocios cerrados. Las madres se reunían para cocinar a leña. El querosene era un combustible de lujo. Que dejó al país en incertidumbre de no saber cuánto valdría su dinero en las próximas horas. Los precios se dispararon. La gasolina aumentó 30 veces su precio, así como los productos de la canasta familiar. Y el caos se desató en todo el país. Diversos saqueos e intentos de pillaje fueron perpetrados hoy en Villa El Salvador, dando lugar a un severo patrullaje por parte de la Policía General y de efectivos del Ejército por los bastos arenales. Al día siguiente la actividad comercial fue restringida. Algunos negocios como las tiendas de electrodomésticos de ropa cerraron por medidas de seguridad. Los restaurantes abrieron pero sin atención al público. Los puestos de los mercados no vieron la luz durante varios días. Como todo tratamiento de shock, al día siguiente no se sabía cómo fijar precios. Al día siguiente los salarios, la capacidad adquisitiva de la gente se derrumbó porque los salarios no subieron inmediatamente. Al día siguiente se soltaron los precios de muchos productos que estaban contenidos. La derrota electoral del radicalismo acelera la crisis. Un golpe del mercado desata la hiperinflación y se producen saqueos en los supermercados. He resuelto resignar el cargo de presidente de la nación argentina con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre. Alfonsín debe renunciar seis meses antes de finalizar su mandato. Son los tiempos del supuesto fin de la historia. El discurso único de la globalización y las democracias neoliberales en América Latina. El instrumento concebido para consolidar el modelo es el plan de convertibilidad. Abre las importaciones e impone por ley una mentira. Un peso vale un dólar. Logra detener la inflación pero deja indefensa a la industria nacional. De producir el 95% de lo que consumíamos y exportar máquinas, tornos, trenes y electrodomésticos pasamos a importar telas, carnes, lácteos, frutas o pastas. El país se dolariza. Todo podía pagarse en pesos o en dólares. Pero con inflación cero... ... ... ... ...